Música ¡De botón! ¡Puja el botón! ¡Uh! ¡Te vean el vectorial! ¡Suelta! NO El que llega ultimo la chupa con mayo Piquenla Oh mierda habia hecho la chucha al lobo culiao Corre, 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 corre jajajajajaja Perdié LLEGUE NOO NO PUEDO PERDER NO MUEREN MUEREN El Cirilo la chupa con mayo Cirilo la chupa con路 Quero que allí entra Cirilo en trampa Quero que viene atrás ¿Llegué al otro lado? Y hay un pueblo bastante élfico van a decir maraco con techo de la pinlazuli con zombie big man ahora zombie big man quieres ser mi amigo tu tienes una espada de oro nos vamos los respawns de los bichos para que no nos mueven hoy lache no le hace nada hay mucho pastito aquí que mierda fue eso que pajita soy el rey de la paja huiii o sea la mia no la cagaste a huevada y esa pero da lo mismo si lo zombie big man no le hace nada como que no le pegó el joker le pegó a uno y le dio la cagada osea si vos porque si le pegaba ya bueno todos se le tiran encima pero eso es comunista pero si no te has que a nadie no le hace nada lo único que hace es presumir que ellos tienen espada de oro uy bonito el pueblo acá vimos un pueblo al pueblo que nací y la chuba con pipí ay que asco jajajajajajaja hablando como los gordos friki así tiene una ioquic3 jjajajajajaja dicen nochmaljay 3 TOMO BAG3 esta cerzado hacia !!!! deja de hablar como Peronito ¡Pero no estoy hablando como peruanito! ¡Oye! ¿Se puede defender con la espada? ¡Cirilo! ¡Deja! Sí, Juan, se puede defender con la espada, así rato, o sea, como cuatro versiones atrás No he cachao, no he cachao, Juan ¡Cirilo! ¡La vaca! Mira que hablas como peruanito ¡No! Quédate afuera, ¿qué? ¡No puedo! Acá hay una casa más de aceite En este chalet Nos vas a acusar de espías, Juan Chosas de dos por dos Ya dormamos Mira, Cirilo, Juan Tenías que ser peruano ¡Rompiste toda la ventana, Juan! Y en la noche metí los pedos de honditos, entonces para que lleven tiraciones ¡Llamos, Cirilo! Buenas noches Ya dormí, quiero dormir, carajo ¡Buenos días, mis compañeros! ¡Hola! ¿Qué vamos a hacer esta noche, Cirilo? Tratar de meternos en la placa con Juan ¿Qué vamos a hacer esta noche, Cirilo? Tratar de conquistar la plaza ¡No, Jajajajajaja! ¡Oh, cachelo! ¡O, el perro brígido! ¡Cacha el perro, qué hueá! ¡Se están echando las ovejas! ¡Oh, el perro brígido! ¡El perro brígido! ¿Es xenofóbico? ¡PERRO XENOFÁBICO! ¿Quién tiene suscriptores peruanos, cierto? ¿Ah? No ¿Quién tiene suscriptores peruanos? No creo ¿Y si teniéramos ya cagaron? Ya, chiquito ¿No se puede entrar esta wea? Se suma de que me voy a reírse cuando hablas como peruanito Pero estoy hablando de como peruanos, pues yo soy chileno Deja hablar como peruanos, cirilo weón ¿Dónde se que tiene? Acá tiene una entrada ¿Dónde? ¿Dónde estoy yo, weón? ¿Pero dónde estás tú, weón? ¡Ven, po! ¡Hucho de tu madre! ¡Aquí, al frente tuyo! Claro, me dices, ven La wea ¿Puede ser un perrito, los perritos? No, mierda Los perros culeos cuando le decís, ven Vienen al estilo Deja culiá, mueve el espadejo de culiá Oh, los tiró a la mierda con la espada Venga Mira Ah, eso es lo que hacen Mira Pero para que... Tranquilo Mira Oh, qué buena ¿Puede hacer saltar a un hueón en un barranco? Dame, 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 dame Golpeame ¿Cómo la sí? Por la espada encantada Ah, la espada encantada Yo la piqué con la mía Vengan Es la vitalización del rey calabase Ok Ah, aquí es donde murió Ah, aquí me caí yo, weón Ya, hay creeper abajo, no se caigan Salten Corran, salten O hagan un puente más fácil Jajaja Encima hay una escalera Uh, la vida Ya, derecha Ok Ya, y que hay... Ah, no, pe Ah, no, pe Ya, me avisan A las 3 1 1 2 Ya, y el que no tiene equipamiento debería... Concha... Concha tu madre Jajaja Aaaaah 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 Al agua, al agua, va rápido, al agua, al agua El de... Ooooooh Jajajaja Ya De acuerdo, tu uno 1 2 3 ¡CORRE! ¡CORRE CIRILO! ¡CIRILO! ¡CIRILO! CIRELO, CIRELO Me estoy quemando el potito Ahora en mi tierra en el fuego Me quemé el potito, fue el carajo Ya Ya Le deseo suerte Corre, corre, corre No, ween Muy bien, oh Hijo de perra, ween Hijo de perra Que le ha hecho mucha madre Conchó tu madre El juego pica No se manifestó ¡Dios, eso es justicia! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué ríe esa weá! Juro este demo que me hace ríe Hay un cliente esperándonos en la puerta ¡Tú abre y yo le pongo un flechazo! ¡Dale! ¡Uno, dos, tres! ¡Ay! ¡Uy, chungas! ¡Chungas! ¡Esa weá se llama... ¡Y pegan caleta! ¡Ten cuidado! ¡Ahí hay un software! ¡Entra y mira! ¡Al cierro! ¡Porfiado! ¡Uy! ¡Vas a un gas! ¡Soy verde, desgraciado! Si no te van a seguir... ...es decirle soy gargón ¡Yo lo voy a hacer saber igual! ¡Ven por ti, weá! ¡Concha tu madre! ¡A vos le sale igual este weáll! ¡Oh, es la creeper salvaje! ¡Vamos! ¡Cirilo! ¡Cirilo Peronito! ¡Sálvate! ¡Cirilo Peronito! ¡No! 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 ¡Se encendió! ¡Ven al agua! ¡Ven al agua! ¡Cirilo Peronito! ¡Ese empezó a hacer una puerta! ¡Ay no! ¡Me dejó la atención! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Me dejó la atención ahí! ¡Hay spawners! ¡Ese es el problema! Si, aunque batemos mil... ¡Estamos cagados! ¡Van a aparecer mil más! Lo que hay que hacer... Voy a hacer lo siguiente. Voy a esperar a recuperarme un poquito. Y tengo 6 antorchas. Voy a localizar los spawners. Y voy a prenderle antorchas al lado. Para que no salgan más monstruitos. Y mis amigos chilenitos puedan ir a matar a todos. Ya. Ahora es 3. Entramos 2. 1, 2, 3. ¡Piquen a Cirilo Peronito! ¡Ahhh! ¡Citu madre! ¡Cirilo! ¡Vamos Cirilo Peronito! ¡Vamos a los spawners! ¡Ahhh! ¡Me estoy quitando bolas desde el fuego! Imposible pasar por ahí. ¡Listo! 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 ¡Bien exitosa! ¡Ay no! ¡Uy! ¡Está lleno de gas! ¡Mueran! ¡Soybergs! ¡Hay uno en el techo! ¡Sí! ¡Lo estoy disparando! ¡Uh! ¡Uy! ¡Se murió! ¡Ganamos! ¡No puedo creer que ganamos! ¡No puedo creerlo! ¡Pon la chucha! ¡Hay un spawner de gas allá arriba parece! ¡Sí! ¡Vos se te dije! ¡Hay más spawners arriba! ¡Que apoyemos los flechazos! ¡No se puede! ¡A ver que hacemos! ¡Que hacemos! ¡Que hacemos! ¡Muy idea! ¡Muy idea! ¡Muy idea! ¡Me distrae tu voz! ¡Listo! ¡Siguiente spawner! ¡Ahí hay otro asilito al peronito! Voy a colocarle una... El último... ¡Llegué a la puerta! ¡Uy! ¡Amaneció un Cypher! ¡Aaah! ¡Me está quemando! ¡Bien! ¡Sobreviví! ¡The winner es... ¡Walky! ¡Uno! ¡Aaah! ¡Creeper! ¡Muere! ¡Desgraciado! ¡Enfermo! ¡Ay! ¡Infeliz! ¡Este murió! ¡Oh! ¡Una huevacán! ¡Cirillo! ¡Pues ven! ¡No puedo! ¡Porque un gas me está tirando! ¡Me lo mato! ¡Lo maté Cirillo! ¡Pícala Cirillo! ¡Cirillo! ¡Cirillo! ¡Corre Cirillo! ¡Cirillo apura! ¡Tienes que respawne! ¡Ay! ¡María Coralina! ¡Jajaja! ¡Hala como María Coralina! ¡Eso me da más incentivo! ¡Cirillo! ¡Apura! ¿Qué estáis haciendo? ¡No! ¡Ven ahí! ¡No! ¡Cirillo! ¡Está me quedando asustos! Se me acabaron las flechas Cirillo ¡Me queda una! Puta el Johan culiao me botó ¡Me cagaste mi flecha! ¡Me apareció un Cypher! ¡Wen! ¡Yo he hecho nada! ¡Estoy acá lejos! ¡No fui yo! ¡Ay! ¡Me botó! ¡No fui yo! ¡No fui yo! ¡Estoy acá la flecha! ¡No fue el peruano! ¡El trolo también está aquí! ¡No ha hecho nada! ¿Qué es este trolo? ¡No es un paisaje! ¡Es Donkey Kong! ¡El original! ¡Cuidado atrás! ¡Hay miles de huevos más! ¡Concha su madre! ¡Concha su madre! ¡PALOMAS! ¡PALOMAS! ¡Dónde está! ¡No quiero palomas! ¡Quiero palomas! ¡No voy a comerlas todas! ¡Oh! ¡Qué loco! ¡Una caramera! ¡Oye! ¡No! ¡Corre Davos! ¡Corre! ¡No! ¡No me muevo! ¡Noooo! ¡Se me fue el riel y yo me quedé atrás! ¡No! ¡No me muevo! ¡No! 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 Gracias.